Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 21 de junio del 2022. Tras persecución, la Guardia Civil de Tecámac logra detener a traer robado en Tizayuca, Hidalgo. El gobierno de Catepec realiza el aseguramiento de toma clandestina de Huachicol de Agua y detiene a seis presuntos responsables. Se realizó el encuentro intermunicipal asfalto de calidad, conservación en infraestructura vial en Cuauhtitlán, Iscali. Policía de Tlanepantla detiene a una mujer como probable responsable de robar un vehículo a mano armada y con lujo de violencia. Entrega al afroado del Mazo Maza más de 6.300 tarjetas del Cerro Rosa a mujeres de Catepec y Tecámac. Entrega el DIF de Cuauhtitlán. Anteojos a bajo costo. Iniciamos. TvMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TvMX.tv. Vamos con la información del Estado de México este mediodía tras una persecución en la autopista México Pachuca. Elementos de la Guardia Civil de Tecámac lograron detener un traje robado minutos antes en el vecino municipio de Tizayuca Hidalgo. Para detener la marcha de este tráiler, los uniformados de la Guardia Civil Tecámac implantaron un filtro para detenerlo. Sin embargo, el vehículo de carga a gran velocidad impactó una patrulla de la policía municipal sin que se registraran afortunadamente lesionados. Los hechos se registraron en el kilómetro 22.5 de esta autopista a la altura de la colonia Margarito F. Ayala antes de la caseta de cobro de ojo de agua. Para evitar que el traer impactara a vehículos particulares que circulaban en esta vía de comunicación, los agentes del municipio de Tecámac dispararon a las llantas de la unidad de carga, por lo que perdió el control y salió de la autopista cerca de un puente peatonal sin que se registraran lesionados. De este tráiler descendieron dos sujetos que fueron asegurados por los elementos poniéndolos a disposición de las autoridades competentes para que se conozca su situación jurídica. Cabe señalar que los municipios de Tecámac en el Estado de México y Tizayuca en el Estado de Hidalgo tienen un acuerdo intermunicipal en materia de seguridad. Esto para el combate a la delincuencia. Vaya imágenes del momento exacto en el cual detienen a este tráiler que traía mercancía robada procedente del municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo. En este operativo participamos alrededor de 25 unidades, sobre todo los que llevamos a punta, los mandos operativos aquí presentes y bueno, son unas de las instrucciones de nuestra presidenta Mariela Gutiérrez, que es la denuncia ciudadana y la reacción inmediata de la policía y sobre todo que se acaben los mandos de escritorio. Ahora en la Guardia Civil de Tecámac los mandos andamos en la calle corriendo el mismo riesgo que cualquiera de los elementos. Y esta tarde el gobierno municipal de Catepec realizó el aseguramiento de una toma clandestina de Huachicol de Agua y detuvo a seis presuntos responsables de este ilícito en la colonia El Progreso en Guadalupe Victoria. En el lugar también fueron aseguradas pipas para autoridades de Catepec durante este operativo por toma de Huachicol de Agua. Al lugar asistió el presidente municipal, Fernando Vichis Contreras, quien de inmediato informó a los ecatepenses lo ocurrido y lo hizo en estos términos. Quiero comentarles que acaba de detener a varios integrantes de esta organización, un sindicato que se dedica precisamente a extraer el agua, pero aparte de eso a comercializarla. Entonces, como está contenido en los códigos penales, como está propiamente tasado en nuestras leyes del Estado de México, ya están pues en este caso ahorita rumbo al Ministerio Público, comandante. Y bueno, pues yo quiero decirles que se va a aplicar pues todas las medidas correspondientes en base a esta pues este dato que tenemos, esta investigación, lo vamos a hacer de la mejor forma, muy apegado a derecho o totalmente apegado a derecho para que pues en este sentido todo mundo pues tenga las garantías que la propia ley le concede. Pero también les quiero comentar a muchos de nuestros ciudadanos que la impunidad se acabó. En más información, esta mañana se realizó en Cuautlán Iscali el Encuentro Intermunicipal Asfalto de Calidad Conservación en la Infraestructura Vial, una reunión a la que asistieron presidentes municipales, diputados locales y federales, así como directores de obra pública de diversas demarcaciones. En la entrevista, el director del Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautlán Iscali, Mavisi, Héctor Santiago López Carrillo, dio detalles de este evento. Es una de las principales preocupaciones que tiene nuestra presidenta municipal, la maestra Carla Leticia Fiesco García, el dar una atención a todas las inquietudes de la ciudadanía con relación a la pavimentación y bacheo de las calles. Nos giró la instrucción de ver la factibilidad de poder reactivar nuevamente la planta, nos dimos a la tarea con el apoyo del equipo que tenemos aquí en el organismo de Mavisi, nos dimos a la tarea de realizar toda esa limpieza, esa reestructuración, mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos, desafortunadamente si fuera la mayoría de mantenimientos correctivos, pero la planta ya está en función, la tenemos ya, afortunadamente ya hemos hecho algunas entregas, no como quisiéramos estar trabajando la planta con una productividad diaria aproximada entre 500 y 1000 toneladas por día, que es la capacidad que tiene, ahorita hemos estado sacando, a la fuerza le entregó en un día 300 toneladas, entonces tenemos la capacidad de trabajo, tenemos el insumo, garantizamos calidad, que es la principal instrucción que nos dio la maestra, que trabajáramos y sacáramos la mezcla asfáltica con calidad, que no por vender rápido o barato, estuviéramos dando un producto de mala calidad. En otros temas, Policía de Seguridad Pública de Tlanepantla detuvieron a una mujer por su probable responsabilidad en el robo a mano armada de un vehículo en calles de la colonia La Purísima, quien está relacionada con otros ilícitos similares, por lo que cuenta con varias carpetas de investigación en su contra. Los hechos se suscitaron cuando, al realizar un patrullaje preventivo por la calle de Tizoc, esquina Teotihuacán, en la colonia La Purísima, los elementos a bordo de la unidad UPR-0 se percataron de una mujer que corría mientras era seguida por una persona del sexo masculino, quien al ver la unidad de la policía solicitó auxilio afirmando que la mujer acababa de robarle su vehículo. Derivado de ello, se marcó el alto a la prueba de responsable, preguntándole el motivo por el cual huía, al tiempo que se le efectuó una inspección encontrándole la llave de un vehículo y en su bolsa una pistola de color negro con la leyenda Powerline. En este momento arribó a este lugar el afectado quien señaló que la mujer que dijo llamarse Alicia N, acompañada de un hombre que logró darse la fuga, lo despojaron de su vehículo, motivo por el que se procedió a la detención de la sospechosa, haciéndole saber sus derechos y realizando el embalaje de esta arma. De igual manera, se pidió apoyo de una grúa para trasladar el automóvil y ponerlo a disposición ante la agencia especializada de vehículos robados. Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlalepantla, que preside Marco Antonio Rodríguez Hurtado, referen a su compromiso de velar por la seguridad de los tlalepantlenses y procurar su patrimonio. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. Atención tropa. Te esperamos este próximo 24 de junio a disfrutar de música en vivo con la Bacha Rock Band. Ambiente familiar, las mejores salitas del condado y muchas promociones. No faltes. Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepabee.com.mx. Comuníquete ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿quién quieres ser hoy? Estamos para servirte. ¡Hey! ¿Volviste? Sí. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo. Un buen paseo. El mejor. Hola, yo soy Ana. Formo parte de la familia Sport Center y Vime. Me motivo a inscribirme, las instalaciones, la ubicación, las clases extras que complementan mi rutina diaria. Los instructores son súper atentos y siempre están dispuestos a enseñar sus conocimientos. La verdad es que yo he tenido cambios en mi cuerpo fabulosos. Digo, espero alcanzar mi peso ideal, pero tengo unos cambios en mi cuerpo ideales y gracias a los entrenadores. Vengan a inscribirse a la familia Sport Center y Vime. Un estilo de vida. Descubre la oferta académica que UCI Plantel Balcones del Valle tiene para ti, bajo un modelo educativo integral de vanguardia en secundaria y preparatoria, que incluye certificación de litio en inglés por Cambridge. Contamos con maestrías y doctorado perfectas para reforzar tu preparación profesional con horarios flexibles a tu medida. Conócenos, tenemos una promoción exclusiva para ti. UCI Balcones del Valle. Educación con calidad humana. Grupo Educativo Palma. Continuamos con más de TVMX Noticias. Vamos con más información del Estado de México. Esta mañana, durante la entrega de más de 6.300 tarjetas del programa Salero Rosa a mujeres de los municipios de Catepec y Tecámac, el gobernador Alfredo del Mazo Maza señaló que las amas de casa pueden invertir este apoyo en lo que deseen, pero ellas siempre lo hacen de la mejor manera, pensando en beneficiar a sus familias. En las canchas de fútbol del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y el TC y en compañía de la Secretaria de Desarrollo Social Alejandra de la Mural Vela, Alfredo del Mazo Maza recordó que el Salero Rosa, nació hace ya casi cinco años para reconocer a las amas de casa por el trabajo diero que realizan. Asimismo, señaló que ellas son quienes sacan adelante a sus familias y las mantienen unidas, sacrificio que normalmente no se les agradece y es por ello que el Salero Rosa es un reconocimiento a esa labor que llevan a cabo, el cual a la fecha ya ha beneficiado a más de 520 mil mujeres de los 125 municipios del Estado. Luego de que muchas familias se vieran afectadas por la pandemia de COVID-19, Alfredo del Mazo afirmó que la entrega del Salero Rosa se hace en el mejor momento porque el apoyo lo pueden invertir para llevar más recursos a sus hogares. Respecto al trabajo que se realiza en beneficio de las mujeres, el gobernador del Estado de México detalló que además de esos apoyos, en la entidad se entregan becas a alumnas para que sigan estudiando. Asimismo, el manaterio estatal detalló que está por iniciar en la entidad la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años de edad, sector de la población que alcanza aproximadamente los 2 millones de infantes en el Estado de México. El Salario Rosa es para que lo inviertan en lo que ustedes necesiten, en los gastos del hogar, en la escuela, en el transporte, en la alimentación, en atenderse a algún problema de salud, en lo que ustedes necesiten. El Salario Rosa es para que lo inviertan en lo que ustedes requieran. Pero sabemos que está en las mejores manos porque está en las manos de las mujeres. Porque cuando algún apoyo o cuando un ingreso le llega a las mujeres, las mujeres siempre lo invierten. No lo gastan, lo invierten de la mejor manera para que rinda más, para que les alcance a toda la familia. Y con la entrega de anteojos a bajo costo es posible beneficiar de forma directa a más personas que requieran de este auxiliar visual. Así lo reconoció la Presidenta del Sistema Municipal DIF en Cuauhtitlán, México, Brenda Aguilar Zamora, acompañada del alcalde Aldo Ledesma Reina durante la primera jornada de entrega de anteojos a bajo costo y personalizados realizado en la Casa de Cultura ante decenas de personas. Los beneficiados se realizaron el examen de la vista de manera gratuita como parte de este programa con el cual están acercando los servicios al alcance de las familias. Así lo destacó Brenda Aguilar al señalar que esta jornada se llevará en próximos días a otras comunidades de manera programada. Durante su visita a la unidad habitacional Cebadales, la Presidenta del Sistema Municipal DIF de Cuauhtitlán acudió a la clausura de cursos también de educación no escolarizada dirigido a niñas y niños de cero a tres años de edad. Y dijo que ante las condiciones que se presentaron por la pandemia de COVID-19, este esfuerzo realizado por los pequeños y sus familias es digno de reconocerse. Al agradecer el acompañamiento de las maestras que dirigieron la instrucción no escolarizada entre los pequeños, aseguró que es un gran logro lo emprendido en una modalidad que no fue fácil para todos, por lo que las felicitó por su desempeño. Además, agradeció el apoyo del CIEM que en coordinación con las autoridades municipales permitieron culminar esta instrucción que será parte importante en la formación educativa de quienes hoy son el presente del municipio de Cuauhtitlán, México. Ya es martes, martes de Punto de Acuerdo con César Hernández. Adelante César, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Mi nombre es César Hernández y esta es su sección Punto de Acuerdo. Ahora, los 125 municipios del Estado de México tomaron protesta con una reducción de diles, como consecuencia a la reforma electoral que sufrió la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México, la cual fue promovida y aprobada por el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados, lo cual significa que hubo una disminución de 407 regidores y nueve síndicos en los ayuntamientos del Estado. Con esta reforma, los municipios del Estado de México se dividirán en tres rubros. El primero, los municipios que tienen una población menor a 150.000 habitantes, como lo son Isidro Favela y Coatepe Carinas. En estos municipios, sus ayuntamientos solo tendrán nueve integrantes, una presidencia municipal, una sindicatura, cuatro regidurías electas por el principio de mayoría relativa y tres regidurías electas por el principio de representación proporcional pluris. Segundo rubro, lo conforman los municipios de entre 150.000 y 500.000 habitantes, como lo son Nicolás Romero y Huizquilucan. En estos municipios va a haber 11 integrantes en sus ayuntamientos, un alcalde, una sindicatura, cinco regidurías electas por el principio de mayoría relativa y cuatro regidurías electas por el principio de representación proporcional pluris. El tercer y el último rubro lo conforman los municipios más poblados del Estado de México, como son Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos y Naucalpa de Juárez. Estos municipios tienen una población superior a 500.000 habitantes. Aquí, su ayuntamiento será integrado por 15 ediles, una presidencia municipal, una sindicatura y siete regidurías electas por el principio de mayoría relativa y una sindicatura y cinco regidurías plurinominales. El propósito de esta propuesta es buscar la austeridad y la reducción de gastos en los gobiernos municipales, hasta por 1.500 millones de pesos al año, lo cual suena una estupenda idea, debido a los altos salarios que perciben los ediles, sin contar sus bonos, su fondo fijo y todo el personal a su disposición. No obstante, hasta el momento en lo que llevamos del año, ni los legisladores ni los presidentes municipales nos han dicho cómo se está distribuyendo este dinero ahorrado. Por otra parte, esta reforma ataca directamente a la democracia representativa, así como a las minorías de cada municipio mexiquense, toda vez que el presidente municipal gobernará con más del 50% de los ediles apoyándolo, lo cual deja aislada la idea por completo de un contrapeso y en la toma de decisiones fundamentales para cada municipio, como son el nombramiento de los directores que conformarán la administración pública y la aprobación del presupuesto de cada ejercicio fiscal. Sin duda, es una reforma que recibió muchas críticas a favor y en contra. Sin embargo, como siempre, usted tiene la mejor opinión. Muchas gracias, yo soy César Hernández y esta fue su sección Punto de Acuerdo. Volvemos contigo, Carlos. Muchas gracias, como cada martes, a César Hernández en Punto de Acuerdo a través de la TV de hoy. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione, mis cuentas personales, arroba Carlos Gómez TV vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. Nuestra página de internet, tmx.tv. Continúe con más en la TV de hoy.